muy buena familia llega el momento de ponerse serios en fifa vamos a ver la táctica tácticas personalizadas he de aclarar que la táctica va en función de funcionalidad forma de juego y valoraciones de jugadores profesionales vale he hecho un estudio y he hecho mi propia táctica que la verdad es una auténtica pasada y me funciona súper bien tal y como estáis viendo la táctica la formación va una 4321 utilizada por los grandes jugadores profesionales tiene una variante bastante importante que la vamos a comentar ahora vale las instrucciones y tenemos varios planes de juego si queréis que lo vaya poniendo un poquito más normal o queréis que la vaya explicando voy a enseñaros por ejemplo la táctica básicamente es una táctica ya que no se puede jugar por banda o no se debe jugar por banda vamos a ver la variante y vamos a ver la forma de implementarlo dentro del juego vale en estilo de defensivo equilibrada ya que el juego este año pues no tiene mucho sentido el replié que ni tiene mucho sentido nada porque ya de por sí está todo como muy junto y en el momento que haya un hueco en la defensa de igual que estén muy adelante o muy atrás el delantero rival se va libre contra el portero entonces lo que vamos a hacer es evitar siempre ese tipo de situaciones ya enseñaré un vídeo también para defender que yo ya os comenté que empezaba a jugar directamente compitiendo vale yo no hago un entrenamiento no hago nada yo simplemente empieza compitiendo la anchura del equipo una anchura neutra en 50 profundidad un poquito más elevada de la que viene estándar 55 el plan de juego equilibrado que esto vamos a ver ahora el tipo de plantilla las plantillas ya sabéis que tenéis la formación y una vez dentro del juego podéis cambiar el plan de juego y ponerlo defensivo otra defensiva ofensiva o ultra ofensiva vale aquí yo pongo siempre pase dirigido te dice cuando el equipo entre la zona de ataque con la posesión se intentarán crear ocasiones corriendo hacia los paces al hueco y es que esto es fundamental para poder llegar y generar ocasiones ya que una vez que el equipo rival esté replegado totalmente dentro del área es imposible meterte porque ahí empieza a haber una maraña de piernas luego la presión del asistente pulsando el re uno también es como muy agobiante presiona incluso mejor que el propio usuario y vamos a tener el equipo con una anchura de 65 porque la 4321 ya de por sí es una estructura muy junta no tenemos jugadores en banda 3 centrocampista 2 falsos 9 digamos y un delantero vale entonces vamos a intentar abrir un poquito y en defensa pues como es ofensivo no afecta tampoco mucho futbolista en el área 4 esto quiere decir que vamos a tener lo justo para poder llegar al área ya que si meten más luego en el contraataque te van a meter seguramente un gol o te van a provocar una ocasión muy clara y tampoco queremos meter muchos jugadores en el área porque eso influye en que los jugadores rivales también te acompañen y al final están todos marcados dentro del área y tú mismo te pones ahí un bucle increíble con que entren tres jugadores tuyo en el área o un cuarto incluso ya esto va bastante chetao esto lo he puesto en uno el córner también no le veo mucho sentido a esto tampoco de arriesgarte ya que los córner y eso o rematas y va dentro o va afuera entonces riesgo mínimo una jugada ensayada pides en corto y lo saca que es mi favorita y la falta exactamente igual la formación como os he dicho es una 4 3 2 1 y las instrucciones yo directamente empieza el partido con editado o confirmar de juego lo pongo editado para poner ofensiva vale que está que está viviendo aquí en el portero no tocó nada los centrales como estáis viendo tampoco tocó nada lateral derecho y lateral izquierdo como estáis viendo lateral izquierdo esto va en función del lateral que tú tengas yo por ejemplo tengo dos laterales de perfil similar y me gusta mucho apoyar la banda que arriba el jugador es un poco más débil y en este caso es bail que es un poco más tosco un jugador que el primero que voy a sustituir dentro de la plantilla esta plantilla ya la tenis también una plantilla bastante chetada en un vídeo que lo pondré aquí en la descripción del vídeo y esto proporciona que una parte sea más fuerte defendiendo y la otra sea un poco más de riesgo para atacar vale entonces lateral izquierdo quedarse atrás al atacar y lateral derecho unirse al ataque esto va a proporcionar también muchas veces que cuando te agobias que el jugador rival defienda muy bien y todo pues va a tener un extraído ataque que va bien pero asumiendo los riesgos esto ya depende de tus laterales vale esta opción la puedes variar dependiendo de si prefieres atacar por la izquierda o tienes a un jugador muy bueno por la izquierda pues les pone que unirse al ataque a la derecha quedarse atrás al atacar vale en este caso el jugador del centro es un jugador destructor las instrucciones son quedarse atrás al atacar y marcaje al centro marcaje al centro van los tres jugadores igualmente pero el jugador derecho es como un pequeño apoyo solamente le pongo marcaje en el centro y quedarse atrás al atacar y el izquierdo es un poco el más creativo y le pongo marcaje en el centro y adelantarse para que se meta un poquito ahí entre la defensa y el medio campo del rival en los jugadores de banda o los delanteros porque realmente son tres delanteros le pongo quedarse en el centro y quedarse en el centro y al delantero normal porque como estáis viendo no le tocó nada cosas para cuando el partido se pone complicada pues nos vamos a ultra ofensiva y como estáis viendo estilo defensivo presión tras perder la posición esto es un bus de presión la típica presión está agobiante siete segunditos desde que pierda la pelota entonces esto intenta recuperar un poco sin cansar mucho a los jugadores para intentar recuperar y hacer las contras no el típico juego del madrid o el barcelona de la época de guardiola el press pérdida de toda la vida una anchura un poquito más alta para generar más espacio profundidad bastante alta para intentar meter al equipo rival es como el barcelona de guardiola vale plan de juego equilibrada desmarque en ataque que esto ya es totalmente volcado en ataque una anchura en creación de oportunidades bastante alta futbolista en el área no lo cambio tampoco porque al final es lo que comentaba antes te agobias y en con ni falta riego un poquito más dejando algo más entre entre los espacios vale y aquí si cambia bastante porque el portero no lo tocó la defensa centrales como estáis viendo intersecciones agresivas esto parece que es una tontería pero me funcionó súper bien en fifa 20 y creo que en fifa 22 conforme yo probando funciona bastante bien es que el jugador ataca los espacios entre los pases puede provocar también que si defienden mal te creen oportunidades de gol pero es que ya que estás perdiendo el partido y es una táctica para remontar te da igual perder un gol que de un gol que perder de dos vale entonces eso también te provoca que recuperes ante la pelota porque el defensa va a intentar siempre atacar el espacio donde va el pase sabes siempre va a estar por ahí pendiente eso es algo está rotísimo yo lo recomiendo un montón y me sirve muchísimo para recuperar los partidos en las laterales como estáis viendo subir líneas bueno lo voy a marcar aquí para que hace tiempo si lo va a ir poniendo actitud ofensiva unirse al ataque los dos posición defensiva subir líneas vale adelanta la línea defensiva esto lo que va a provocar es como ahogar más rival en su campo ya que este año cuando el equipo rival el jugador juega bien es muy difícil quitarle la pelota y como lo tengas en tu campo el equipo lo que va a provocar es que al final te vas a agobiar va a estar 10-15 minutos perdiendo tiempo y te va a sacar del partido vale entonces vamos a subir un poquito más de riesgo y en tipo de carrera avance que es que siempre va avance en vertical esto va a provocar también espacio ya que esta táctica no tiene banda vamos a poner ahí como se van a convertir en carrileros el centrocampista de susto aquí cambia un poco como estáis viendo marcaje en el centro y en apoyo en ataque quedarse atrás al atacar que es el único pivote que se va a quedar por ahí flotando entre la defensa el medio campo intersecciones agresiva igual que la defensa el centrocampista derecho que era también un poco el apoyo exactamente igual pero con quedarse atrás en el atacar y aquí cambia con modri en este caso que es el izquierdo un poco más el creativo también igual marcaje en el centro intersecciones agresivas y distancia entre defensa distancia entre defensa que es una actitud neutral que permite no perder la forma esto es un poco equilibrar vale entonces en vez de el rol de correr como un pollo sin cabeza va a tener el rol creativo y aquí como estáis viendo hazard y bail que son los dos falsos delanteros quedarse en el centro y desmarcarse intersecciones agresivas y bail en vez de ponerle desmarcarse y quedarse en el centro le vamos a dar vía de ataque equilibrada falso 9 y le vamos a poner también intersecciones agresivas que es intentar cuando el jugador rival esté perdiendo tiempo vamos a explotar un poco a los dos delanteros esto que tenemos aquí el pivotante y lo que vamos a intentar es siempre como tapar los huecos para coger las pelotas que eso es lo más importante porque ya te digo cuando se ponen pesados rival este año la verdad que bastante complicado y en el delantero no cambio nada el plan de juego defensivo para cuando vas ganando el rival es muy bueno y tiene un poquito dudas de a ver cómo va o dibla muy bien a ver esto es para tratar al rival o guardar un resultado justo vale aquí prácticamente no tocó nada equilibrada anchura predeterminada profundidad también a 50 plan de juego construcción lenta porque esto lo que hace es que va provocando apoyos en vez de correr para adelante no pierdes espacio el equipo no se rompe y posesión para igual para generar oportunidades un poco al toque en corto para no crear mucho hueco que te quite la pelota y te desmarquen atrás aquí me gusta así no lo cambio y aquí lo interesante son las instrucciones vale el portero no lo tocó nada pero si tenía un buen portero hay algunas cosas que me funcionaron también que igual que me funciona la intersección agresiva y creo que esto puede también venir muy bien el guardameta liberó pero bueno en plan de juego defensivo no es muy bien pero para apoyarte en el portero que no esté dentro de la portería que esté un poco en el borde del área es bastante utilizable lo iré probando y lo comentaré vale defensa no tocó nada aquí los dos laterales se van a quedar atrás al atacar no toco más nada los centrocampistas como estáis viendo el pivote defensivo es quedarse atrás al atacar intersecciones agresivas y marcaje en el centro nos vamos a esforzar en atacar los espacios para que el jugador rival le cuesta más trabajo y se agobie y intente precipitar a la hora de empezar a jugar vale el este de la izquierda que es el creativo solamente marcaje en el centro y libertad de movimiento para tener ahí un poco que vayan multi apoyo en el resto del equipo y el derecho que es como el apoyo del destructor marcaje en el centro y quedarse atrás al atacar con él los delanteros estos que están aquí flotando por detrás del punta quedarse en el centro ambos y arriba igual vale por defecto porque el delantero como empieza a darle muchas órdenes está como que se vuelve un poquito loco vale quiero guardar los cambios sí porque hemos visto sin querer lo de la falta y lo vamos a ver en acción en división rival vale vamos a echar un partido en rival lo vamos viendo vamos viendo y lo vamos comentando si quieres o si queréis ver la forma de juego como se lleva a cabo lo que sea vale me lo vais poniendo por ahí los comentarios si quiere ver algo en concreto esta es la plantilla también que tenemos ya un vídeo hecho explicándola si os interesa os gusta cómo juega cómo se siente en el campo y eso una plantilla chetada por 150 mil monedas y que además lo bueno que tiene es que no tiene pérdida vale no tiene no es una plantilla que tú coja y vayas a perder monedas es lo que más me gusta una plantilla chetada que no tiene riesgo martia linea que lee william coman si eso como modric es un nava normal ederson milita vez de sol ahora tocan algún sobre tiene también algún de un equipo bastante bueno equilibra barato y potente un equipo barato y potente un equipo como estáis viendo empezando el partido ponemos en ofensiva si queréis ver cómo el equipo de el rival pues lo ponemos en defensiva y vamos tanteando un poquito al rival vale como estáis viendo nada más empezar el partido ya sabe que es un pesado se ha parado con el jugador a guardar la pelota para defender un poquito complicado también ya sabéis que cuando son jugadores así pesados pues agobian intenta de salir a buscar la pelota y es lo que provocan los cabroncetes esto que lo sabe normalmente son gente que no son muy buenas y provocan que el jugador que eres tú se desespere un poco y y al final pues termines presionando para quitarle la pelota que si no eres muy bueno defendiendo pues te van a hacer el espacio y te van a marcar gol a mí esta gente me gusta meterle cachiguitos porque cuando son tan pesados y me ha comido mucho tío no es un jugador tan pesado en los cones vamos a meterle aquí siempre en corto ya que te da variante será esa es la buena tío aquí nos arriesgamos esto es algo gracia rícico mía la segada y le castigamos el primero metemos la primera vacunada como estáis viendo estamos defensivos este plan de juego bastante bueno hazard locura total carta comprada con cazador por 5.000 monedas esto es una locura total ya digo que cuando toca un jugador de estos pesados y que mueve mucho la pelota que es muy cargante tal al final lo que lo que promueve es eso que no un jugador muy bueno vaya no saben ni a cómo me quita la pelota yo soy normalmente bastante agresivo vale voy siempre mucho al corte me provoca también muchos quiebros muchas veces me muchas veces me vacunan por el riego pero la mayoría de las veces que me sirviendo no funciona entonces es algo que en balance me sale positivo favorable vaya cantada acaba de meter ahí el defensa con la cara vale aquí atrás generamos un poquito de depresión aguantamos espacio que el truquito para que no te vacunen porque es muy fácil es muy fácil que te entren una vez que pierda la posición ya el jugador como que se vuelve tonto no lo puedes recuperar mucho la pelota y te puedes marcar fácil modric como estáis viendo prácticamente no lo utilice cuando lo utilizo voy andando vale ve y él no es un jugador que sea súper bueno pero bueno está bien es fuerte tiene velocidad me desahoga mucho el equipo y modric pues esto es madre llega controla pasa veis les hago un poquito el pulmón del equipo estamos jugando defensivo va bien no lo cambiamos que vemos que el rival es un poquito más así pues podemos generarle cuando no un pesado es que me da mucho coraje perder yo soy muy competitivo y jugar con gente pesada de ésta y que me gana alguien malo simplemente por ser pesado me da mucho coraje vale entonces no tengo tanto riesgo como que alguien que juega normal cuando alguien juega normal juego divertirme me da igual perder o ganar soy muy competitivo me gusta ganar hasta en el pachis pero esta gente así es que no puedo tío en serio me da mucha rabia perder con gente que provoca esto en el juego es porque para mí es que no juegan es que no sé lo que hace como la gente que trae de ahí no juega yo entiendo que te gusta traer yo entiendo que tal pero tío está en un juego de la moneda y eso está muy bien pero ojo tendrás que jugar también comprarte un juego de simulación fútbol para traer eso vete a ver la película del lobo de bolestrillo vale aquí tenemos ya o félix me va a pillar podría una tranquilidad cada vez que coge la pelota que van flipando bale también tiene esto que son los vacunados de fuera del área que es un jugador que pocos jugadores como él con ese precio con esa media van a encontrarte en el mercado a falta no si le da pelota tío pero si le da balón ya está el juego haciendo de la suya he cogido la pelota el jugador se ha frenado eso me mata tío y sobre todo en este tipo de jugadores lo que he comentado antes es lo que he comentado antes de este tipo de jugador así tío que se aprovechan de un fallo de eso lo que sea es que me da una rabia extra tío no me gusta no me gusta nada son jugadores que se aprovechan del bus del juego son muy rata jugando y perder con esa gente me da una impotencia que flipa como estáis viendo prácticamente os he comentado ya las modalidades de juego cómo funciona el equipo las estadísticas son brutales las repeticiones aparte de los propios goles la estructuración del gol como estáis viendo hay una calidad increíble en el equipo la movilidad tampoco hago nada espectacular de dibles que si aparte eres bueno regateando y eres bueno haciendo algo en concreto que puede explotar pues se te va a dar mucho más fácil todavía y aquí como estáis viendo son modalidades cosas básicas vale no hago nada que tú digas tiempo lo que ha hecho no es que tal no tengo jugadores que no tengo a messi no tengo a bale o sea la bale no tengo a messi no tengo mbappé no tengo a cristiano no hago floritura muy exagerada no hago tampoco nada el otro mundo estoy aprendiendo a jugar como aquel que dice y mira qué fácil he ganado este partido que el rival hasta se ha desconectado vale subimos de progresión en división rival estoy jugando compitiendo y mira ya la puntuación que tengo prácticamente todos los partidos lo he ganado y ya te digo los partidos que he perdido ha sido probando y me da igual perderlo pero contra este tipo de ratillas así no me gusta no me gusta no me gusta perder tenemos que estar el juego súper petado dios que peta este juego muy petado no yo va lento hasta los menú ojo como el mismo le dan a más a vale 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 sí o mira un poquito la tienda ve que hay dios va peta y si no está menú el cual va a tener lo probado todavía increíble es que me raya mucho juegas combate bueno tenemos algo entiendo vamos a provechar lo abrimos vale tenemos jugador de sobre plata esto me va a servir para hacer un sbc de esto de inicio todavía tampoco lo he hecho y vamos a ver el siguiente sobre el siguiente sobre si puede tener algo que está guay todos jugadores plata esto viene bien para lo que os digo para el sbc y aquí tenemos a no este es un sobre de jugador como si fuera una mejora vale no este no no es muy muy allá pensaba que era otro sobre bueno saben chamberlain esto todo esto es carne de cañón de sbc realmente vale así que nada familia ya sabéis la táctica la alineación la forma de juego la instrucción es a mí me funciona un montón la habéis visto en vivo e intentando más o menos explicar para que lo veáis sobre la marcha vale que no simplemente porque veo gente que hoy mira esta táctica no sé qué no sé en cuanto pero después no saben jugar no la pone en práctica es simplemente para que la gente vea táctica pero cuando tú las pruebas te molesta te tiras un tiempo para probar la táctica la pones en marcha pone todas las indicaciones de los jugadores pones cuando él las instrucciones al detalle en equilibrada en la ofensiva pierdes mucho tiempo pierdes media hora 40 minutos viendo un vídeo preparando tu plantilla para que después no sirva vale entonces aquí no vaya a ver ese tipo de cosas subir a lo mejor pocas cosas de plantillas de tácticas pero las que subo van a ser la leche así que nada si no estás suscrito suscríbete deja tu like también para apoyar el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao